Participé en el año 2012 del campamento Niñas Alcanal y tenía nueve años. Por mi mente pasa un sinnúmero de experiencias muy divertidas, más que todo. También compartí mucho con mis compañeros de las diferentes provincias. Conocí muchos lugares que no me esperaba, no me esperaba conocer. Conocí Punta Culebra, conocí Explora y entre las personalidades también conocí a Olga Sinclair. Y cada vez que veo al señor Quijano en la televisión y que veo mi foto yo digo ¡guau! Tengo una foto con el administrador del canal de Panamá. Mi gran pasión es dedicarme al canto, al canto a lo que es la décima panameña, canto típico. En sus ojos yo vi estrellitas de luz y besé su boquita fragante y bonita una noche locura. Yo me voy por Cumanito, la tierra que jala y manito, la tierra que amarra y que se agarra en el corazón. Yo me voy por Cumanito, mi tierra querida y manito, tierra preferida donde la vida se siente feliz. Ay manito Juan, yo me voy a Cumanito, ay manito Juan, yo me voy a Cumanito. Un sueño que está a planes a futuro y que mi mayor motivación es lograrlo, es ser una gran ingeniera química y poder trabajar en la autoridad del canal de Panamá.